Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de un problema, podemos sentir que nuestra fe se pone a prueba. Y a veces podemos llegar incluso a sentir que nuestra confianza ha sido puesta en un fantasma. Nada más lejos de la realidad. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, viene Jesús hacia nosotros y nos dice, ánimo, no teman, soy yo. Ten tu confianza en el Señor. Ten la seguridad de que tu confianza puesta en Jesús está bien puesta y que Jesús no es un fantasma. Jesús es tu Redentor. Jesús es tu Salvador. Jesús es quien te llevará a un puerto seguro. Soy el Padre Marcelo y este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.